En días pasados anunciaron un grupo de estafadores, flamantes legisladores federales, me perdonaron la expresión tan sencilla que he utilizado porque son más que eso, ya que no encuentro un mejor concepto para definir a estos presuntos servidores de la nación, ya que solicitaron licencia en su cargo para que el suplente respectivo asumiera el cargo para el cual fue conferido. Esto no solo fue de un solo partido, fueron varios los institutos políticos que se prestaron a esta burla, a este fraude electoral. Y me hago unas preguntas, ¿esto es la equidad de género? ¿o es una simulación de actos? ¿o realmente no hay dignidad o será un exceso de soberbia? En fin, salen sobrando las interrogantes. Mientras los legisladores siguen haciendo las leyes con lagunas, ya sea por falta de conocimiento o por conveniencia, el derecho de nuestro país y en ningún otro poder encontrarse a la altura de las necesidades actuales. La equidad de género restringe desde el momento mismo que marcas cuantas curules le corresponden a las mujeres y a los hombres. La historia nos ha demostrado que ya no existen diferencias políticas entre ambos. Hay a ellos su conciencia, que la historia nos juzgue. Gracias.